Hablamos del triple linchamiento en Ibirgarzama. A ver, surgen nuevos datos. Se hablaba primero de un intento de secuestro, de un intento de robo. Lo cierto es que ahora han determinado que estos tres sujetos pretendían apropiarse de un vehículo indocumentado. El vehículo precisamente en el que estaban. Y quienes estaban encañonados eran los propietarios de ese vehículo. Eso desató la furia de los vecinos, los mototaxistas y la población en general. Es un caso de asesinato y de deterioro de bienes del Estado. Tenemos el caso de un aperturado por el delito de robo agravado y secuestro, ambos en grado de tentativa. Todo inició con la compra y venta de un vehículo indocumentado en Ibirgarzama. Los presuntos compradores encañonaron a los dueños del motorizado y los subieron al vehículo por la fuerza. Y en ese contexto habrían acordado, hace dos días atrás, generar la transacción de la compra y venta de un vehículo motorizado indocumentado. Estas cuatro personas proceden a hacer una simulación de transacción, por lo que la pareja es reducida e ingresada a un vehículo tipo Toyota Corolla. Pese a que la policía detuvo a los tres presuntos ladrones y secuestradores, la turba finalmente los victimó. La autopsia ha confirmado graves lesiones y quemaduras en su cuerpo. Estas personas son víctimas de policondusiones, lesiones internas, externas, lesiones a nivel del cráneo y lesiones por quemaduras en diferentes porcentajes. Una con el 60%, otra con el 70% y 80% respectivamente. Una de las personas asesinadas tenía antecedentes por robo. Entre ellos también se encontraba un menor de 17 años que tenía doble nacionalidad, española y boliviana. Ahora la policía está tras la pista de los instigadores del linchamiento. Al presente el Ministerio Público ha llevado adelante ya una serie de actos investigativos que de cierto modo nos están llevando a la posibilidad de identificar a los autores incitadores, cómplices y toda persona que hubiera participado de manera efectiva en el hecho delictivo investigado. Bien.